Tenemos, tenemos. Oiga, venga para acá. Tenemos mensajes bonitos. ¿Para quién? Pues para quién va a ser. ¿Usted para quién cree que son los mensajes del día de hoy? Para que diga que mamaluz la están escribiendo. Ay, qué bonitos. Hoy no hay una pregunta de televidente. Hoy son mensajes para ti, mi querida Luz. De parte de Luz Miriam. Solo tengo para decir gracias. Gracias y muchas gracias. Bendiciones y pronta mejoría. Hay más. Vamos a leer solamente algunos porque hay muchos mensajes de televidentes. Arroa, Steffi, guión bajo love. Gracias por recordarme a mi abuelita en la cocina. Ay, divina. No hay más, porfa. Otro, otro. Andrea, Raya al piso, Joana. Mamaluz, eres una gran mujer y de admirar. Te mereces todos los éxitos. Todos estos mensajes ustedes los pueden toquear en arroa Buendía Colombia para que los lea a todos y los comparta si quiere. Maridani161, pronta recuperación. Porque te vamos a esperar en la cocina para seguir aprendiendo. Gracias, Maridani. No. Qué bonito. Dele, Mauro. Erika Pedraza, Dios me la bendiga hoy y siempre para adelante y la fe puesta en Dios. Amén. Más o miedo, como dice Lopestela. Más, más, más. Arroa Luan Macayiza. Es una triste noticia, pero te deseo toda la salud y que todo sea de bendición. Y una más, una más. Ágale, ágale. Además del que ya le mandó Dante, a mamaluz, arroba neobislinero. Mamá, te extrañaremos y a tus espectaculares recetas. Dios te llene de salud. Qué bonito. Tenemos un mensaje muy especial, adicional. ¿Otro? Cuéntelo. Sí, uno de los hombres que se queda enamorado y con el corazón roto de aquí de Buendía, Colombia. Aquí está nuestro Julito enamorado. Nuestro camarógrafo del que les estaba hablando en ese momento. Llegas al programa y me ilusionas y después dices que te vas. No, esto no puede ser así. Tenemos que hacer algo. Yo te acompaño a las terapias. ¿Te parece? ¡Ay, Julito! ¡Nuestro camarógrafo se ofrece! ¡Qué lindo! ¡Ay, Julito! Te amo. Sabes que te amo siempre y te la pasamos muy rico también. Sí, claro que me puede acompañar a las terapias. Pues mi querida Mamaluz, Julito fue el más atrevido de todos, pero aquí tienes otros mensajes de personas que te amamos. Despedir a Mamaluz, una de las personas favoritas de nuestra familia de Buendía, Colombia, no es fácil. Mi mamá, eres la persona más bonita que he conocido en este programa. Te quiero mucho. Mamaluz, te vas, pero vas a volver. Aquí te esperamos siempre con las puertas abiertas y ante todo que la llevamos aquí en nuestro corazón. La amamos con todo corazón. Te amamos. Te amamos mucho, Mamaluz. Y nos va a hacer mucha falta, Mamaluz. Ella fue como la segunda madre que tuvimos todos aquí en el estudio. La persona que nos cagüeteaba, nos cuidaba, que es Enricito, que tome, que aquí está su bocadito. Esa siempre me da bocadito de caldito. O sea, que me encanta la carne, entonces ahí está. La verdad, con mucho pesar que se nos vaya nuestra mamaluz. La llevaré siempre en mi corazón y le agradezco inmensamente todo aquello que hizo por mí y por todas las personas que nos rodean. Luz Dariko Goyo, te convertiste en la mamá cocinera de todos los colombianos. Con el alma, gracias. Y sigue en el corazón de nosotros porque siempre está en Buendía Colombia. Te voy a extrañar aquí en el trabajo, pero gracias por tu amistad que sé que es para toda la vida. Eres inspiración para todos. Nos veremos en el camino, te deseo lo mejor de la vida y sabe que siempre contarás conmigo. Te quiero mucho. Dejaste huella en este equipo de más de 50 personas que disfrutaron no solo con verte cocinar, sino ser una mamá diferente. Te llevo en mi corazón a ti, a tu sazón, a tus recetas y a nuestros chistes internos que siempre van a quedar en nuestros corazones. Te adoro. Quiero darte las gracias. Verdaderamente nos vas a hacer mucha falta. Como te decía una vez, hace falta ahí para que coloque orden en la cocina porque es un desastre. La mejor maestra que yo he tenido, incluso más y mejor que en la universidad es ella y le agradezco demasiado por todo lo que me enseñó. La mujer que nació en las maravillosas playas de Tolú, que nos deleitó con un menú lleno de una mezcla de sabores, hace una pausa importante en su vida, escuchando a su corazón. Un vacío enorme, desde luego muchas gracias por ese sabor, por esa ternura, con la que siempre llegaba al ser. Voy a extrañar con el corazón, te quiero y sé que nos vamos a seguir viendo toda la vida. Mamaluz, infinitas gracias por toda tu labor. Tienes una personalidad muy diferente y cuando finalmente la abriste, llegamos a saber lo humilde y talentosa que eras. Te echaremos de menos en esta, tu familia de Buendía Colombia. Ay, mamá, me tienes harta esta lloradera. A mí también. Ay, ¿cómo te siente mi mamá? Gracias, me siento muy feliz de haber compartido con ustedes este tiempo que fue muy, muy lindo para mí. Me llevo el alma llena de mucha gratitud y bondad con todos ustedes. Son una familia increíble, todos como lo somos y así tiene que seguir siendo. Quiero decirle a Orlando, en donde esté, que lo amo mucho a mi pelado, que me hizo falta hoy por ese abrazo, pichichón, pero él sabe que yo lo quiero muchísimo porque es diferente despedirme de él afuera que despedirme de él aquí en el set. Te amo, mi Orly, y a todos ustedes de verdad, gracias, mil gracias por todo y un abrazo. Ay, mi mamá, te vamos a extrañar, pero te lo dijimos al principio y te lo decimos ahora. Lo más importante es tu salud, así que tenemos un regalo para ti, bueno, uno, no muchos, muchos porque te llevas nuestro corazón. Mi querida mamá, Orlando está en Venezuela en este momento en unos compromisos, pero pues sabemos que son socios y pronto van a estar junticos y las sorpresas siguen para ti por acá. Venga pa' acá, no me esconden. Ponle capa. ¿Listo? ¿Listo? Venga, yo tengo que ir con tu voz. Mi querida mamá Luz, esto es una foto de todo el equipo de trabajo que te ama, te adora, y esto es en el momento en que cumplimos un año, esa fotito para el recuerdo tuyo y para el recuerdo nuestro y para que nos lleve siempre en tu corazón. Y cada uno de nosotros firmó esta filipina hermosa con un mensajito para ti, para que la uses o para que la pongas en uno de tus altares, porque tus restaurantes son eso, altares a la cocina colombiana, altares de homenajes a las mujeres trabajadoras como tú, que un día soñaron con ser grandes y tú has sobrepasado todos los límites de la cocina, de la vida, del ejemplo y de la gastronomía en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Muy bien. Mamá, y acá está tu filipina oficial, está tu nombre y el logo de Buendía Colombia, porque así nos vamos a quedar uno junto al otro. Mira, porque siempre vas a ser nuestra mamá Luz y siempre vas a ser parte de Buendía Colombia. Te amamos de aquí a las estrellas, al infinito y vamos a estar muy cerca de ti. Vamos a estar pendientes de tu recuperación y obviamente nos vas a estar visitando porque recetas es lo que nos faltan. Sí, de eso nos falta mucho. Gracias. Yo conocí a Mamá Luz hace más de 20 años y le estoy debiendo plata. Mamá Luz tenía un restaurante en la Concordia, en lo que hoy es la Plaza de la Concordia, que después de la reforma que le hicieron quedó muy bonita. Hay una plazoleta de comidas y tal. En esa época no era tan bonita y tan fancy como es ahora, era muchísimo más sencilla. Y sí, creo que le estoy debiendo plata a Mamá Luz. Yo era parte de los pelados que iban allá a decir, ¿qué tiene para hoy, doña? Y siempre tenía algo distinto. Después, por cosas de la vida, ya le tocó salir de esa plaza. Pero comenzó a crecer y a surgir en otra plaza importantísima, que es la Plaza de la Perseverancia. Cuando usted venga a Bogotá, visite a Mamá Luz ahí en la Perseverancia. Y creció más y después en la Candelaria puso uno y luego otro y tal. Eso es simplemente el premio a un trabajo dedicado, honesto, sin cansancio, despacio, pero constante. Para poder nosotros tener el privilegio de contar con Mamá Luz un añito y un poquitico más. Pues ha pasado muchísimo tiempo y mucho esfuerzo justamente de ella para llegar hasta acá. Es muy difícil poder decirte algo porque te quedan cinco minutos al aire en el programa, al que tal vez no vuelvas. Pero si vuelves, aquí vamos a estar, para ti. Y esa cocina va a ser siempre tuya. Gracias, Mamá. Gracias. Yo creo que te he dicho todo lo que te tengo que decir y estoy harta de esta lloradera. ¡Mamá, Dios mío! Te amamos. Tú sabes que estas son expresiones de amor y cariño que tú te has ganado con tu manera de ser, con tu personalidad, con ese amor que no solamente le pones a la cocina y a tus recetas, sino a todo lo que haces. De verdad que te llevas un pedacito de nuestros corazones. Te vamos a extrañar un montón, pero te vamos a estar visitando y vamos a seguir pendientes de ti, de tu salud y de tu recuperación. Así va a ser, Anita. Gracias. Y un abrazo a Dante. Gracias por esas palabras tan hermosas. Gracias, David. Y gracias a ustedes. Gracias a todo el equipo. Gracias, RCN, por creer en mí. Gracias, familia, porque somos una familia. Y recuerden que la familia es lo primero. Gracias, de verdad. De verdad que sí. ¡Mamá Luz! ¡Ay, Dios mío, no! De parte de todo el equipo de Buendía Colombia, gracias. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que nos has demostrado, porque si aquí detrás de cámaras hay un eje del mal, tú has sido el eje del bien para todos nosotros. Un eje de inspiración y de cosas bonitas y bonitas. Y no nos puedes dejar sin el santocho. Por favor, todos están esperando que pasen la cosa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos para el santocho. Vamos para la cocina. Triste y con hambre. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese santocho? Ahorita le hay un mensaje, beca. Mamá Luz. Sí, mamá compartió el santocho. Yo fui súper metido y le apague porque se iba secando. Sí. ¿Por qué despidió el santocho, mamá? Sí. No, pero tenemos dos ollas, Mauro. No importa, se estaba secando las dos ollas. ¿Qué guays tan buena o sea? Mamá Luz, yo le bajé. Mamá Luz, yo le bajé. Así la saludaba todos los días. Oiga, ahora que no pienso, yo ya no le debo plata. No, yo sé que no. Ustedes ni son míos. ¿Cuántos santochos? ¿Cuántos santochos? ¿Cuántos santochos no me he comido yo en su lugar? Sí. Yo ya le pagué hace rato. ¿Quién quiere? ¿Yo? ¿Yo? Ay, qué bueno. Ay, mira, Mauro, y él trajeron aguacatico. Claro. Sí, vamos a ver. Mamá. Dios existe y es colombiano. Hay aguacate. Amén. Qué delicia. Y mi comida favorita es el sancocho. Entonces, mamá, dole grano. Aunque yo sí me le fui a meter el domingo, papá. Eso le dije yo. Un sancocho en vivo y en directo un domingo también. Mmm, sabrosón. Gracias, mamá. Gracias. ¿Quién le contestó a Julita? Yuca. ¿Quién más quieres? Papa. Papita y platanito. Y platanito. Y costillita y platanito. Mamá, ¿te acuerdas el día de tu casting? Sí. ¿Cómo fue eso? No te lo quiero decir. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Bueno, rápidamente lo cuento porque yo fui el encargado de hacer ese casting. Y, pues, Lorena, nuestra directora, llamó una cantidad de cocineros y cocineras para que hicieran parte de la cocina. Entonces, llegó Mamá Luz a hacer casting. Mamá Luz había participado en un proyecto de televisión anterior de ese canal también. Y entonces, Mamá Luz comenzó con todo su candor y su belleza. Sí, mijo, entonces nosotros lo que hacemos es que cortamos acá y en ese momento vamos a coger entonces el aceite. Es una pésima imitación de Mamá Luz, pero fue más o menos así. Pero ella es muy candorosa. Amores, yo los amo, ustedes la comida es una cosa divina, no sé qué. Y no salía el aceite, no salía el aceite, no salía el aceite. Y de un momento a otro, ¡prua! Esto se cae y dice, ¡ha habido a paywall! ¡No se vea eso! ¡No se vea eso! ¡No me hagan eso! ¡No se vea la mierda! Y empezó a insultar ahí y después dijo, ¡ay, vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y en ese momento dijo, Lorena... ¡¿Qué? ¿Qué? Contratado. ¿Un madrazo! ¡Un madrazo! ¡La trabajó a la cocina de Múl Mmmlenia Colombia! ¿Por un madrazo? ¿Cómo llegó esta elección? ¡Un madrazo! ¡¿Y es verdad! ¡Es verdad! Fue por un madrazo. Pero yo nunca había escuchado una grosería con tantas sílabas. ¡El que ha traídoble 60p en la de atrás... ¡Se la sabe! ¡Dulce y tierna! ¡Máma Luz! ¿Ahí cambiaron el recipiente del aceite? ¡Sí! Sí... Con tanto candor, es que mamá, no es la grosería que ya has dicho, sino como lo dijiste. Es el tonito. Es que uno con esa ternura haciendo las cosas para quedar y todo eso, y cuando... ¡Fracias! ¡Mamá! ¿Te gustó tu programa? Todo. Y ustedes... Ustedes lo hicieron grande y lo siguen haciendo más grande. Es una forma chiquita de decirte hasta pronto, de parte de absolutamente todos, como ya lo dijimos una y mil veces, y no solo decirlo una vez más, gracias, pero le vamos a poner musiquita porque estamos felices de que te vas a recuperar.